Mientras tanto, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a demostrar que la ley no se aplica por igual para todos cuando se trata de exfuncionario de Cuello Blanco. El Estado no podrá recuperar los 15 millones de dólares que se presume malversó el expresidente Francisco Flores por incumplimiento de la Fiscalía, un caso que genera debate en la sociedad que cuestiona si se trató de negligencia o de premeditación. Me extrañaría mucho si fueran menos de 15 o de 20 millones de dólares. El dinero siempre estuvo en arena desde el principio, aun que ellos lo negaran. A pesar de las confesiones de que al menos 10 millones de dólares donados por Taiwán para las víctimas de los terremotos de 2001 fueron desviados a las cuentas del Partido Arena para su campaña de 2004 y que la acción civil se mantenía activa para la familia Flores tras la muerte del expresidente Francisco Flores el 30 de enero de 2016, el caso tuvo un desenlace de absolución para los Flores, ya que la Fiscalía habría incumplido formalidades y plazos de ley para presentar las pruebas y así lograr que el Estado recuperara el dinero. El principal jornalmente del tribunal fue la carencia de pruebas porque se presentaron documentos de la Embajada de Taiwán originales, pero faltó la formalidad que exige para que haga fe en el país. La firma debe estar autenticada por un cónsul. No se llenaron las formalidades de ley. En ese sentido, la prueba que aportó la Fiscalía en el juicio celebrado en abril fue declarada ilegal. Las reacciones ante este fallo nos hicieron esperar. Uno de los primeros en comentar fue el promotor de la activación de la acción penal por medio de su denuncia y prueba presentada. Nos referimos al expresidente Mauricio Funes. En redes sociales escribió, Señalamiento que en una coyuntura electoral no se descarta. Pero más allá de las valoraciones políticas, ¿el olvido, descuido o premeditación de parte de la Fiscalía le exime de alguna responsabilidad? Si analizamos el texto de la Constitución de la República en el artículo 193, ordenal primero, corresponde a la Fiscalía General de la República defender los intereses del Estado y de la sociedad. También el artículo 20 del Código Penal castiga la comisión por omisión de un funcionario público. En el inciso segundo reza, El deber jurídico de obrar incumbe a quien tenga por ley obligaciones de cuidado, protección o vigilancia al que con su comportamiento precedente creó el riesgo y al que, asumiendo la responsabilidad que el resultado no ocurriría, determinó con ello que el riesgo fuera afrontado. Y si hubo tal premeditación como lo denuncia Funes, también constituiría un agravante prevista y sancionada en el artículo 30 del mismo Código Penal. Por esta razón preguntamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia si se está ante la posibilidad de un delito por parte del Fiscal General y sus agentes auxiliares. El hecho de que no se cumplan los plazos y no se agreguen o no se hagan los procedimientos que establece la ley, ¿puede incurrir en delito de comisión por omisión? Sí, así es. Si no se respetan los procesos judiciales puede haber cualquier falla y cualquier sanción. Pero si la Fiscalía es la única que tiene por mandato constitucional el monopolio de la investigación, ¿cómo podría activarse la justicia en este caso? Uno, que el fiscal adjunto solicite una investigación. Y dos, esperar a que otro fiscal llegue al cargo para iniciar la acción penal tal como sucedió con Luis Martínez. Mientras tanto, la ciudadanía destaca que este caso vuelve a recordar la vigencia del pensamiento de Monseñor Romero sobre la impunidad en El Salvador, que la justicia parece como la serpiente que solo muerde al pie descalzo. Eso no puede estar pasando en este país porque era un caso por el cual se luchó. Se trabajó para que ese dinero fuera devuelto a la gente que perdió sus casas y la gente que quedó en ese momento desprotegida y que pudo haber servido también para otros fines para poder ayudar a muchas personas. Es muy doloroso y triste ver que suceden estas cosas, que funcionarios que ganan de nuestros impuestos buenos sueldos, que deben servir al pueblo, están haciendo esta labor tan pésima, tan triste de realmente lo que usted decía, están fomentando la impunidad, están instaurando esa injusticia estructural, ese desorden estructural. Nos falta mucho todavía que cambiar dentro de nuestros líderes a nivel de la sociedad. Todavía se vive lo que se vivía en aquel tiempo y Monseñor Romero lo denunciaba, siempre los más pobres salimos los más afectados. Pero sin embargo, como iglesia tenemos que hacer esa luz, tenemos que iluminar al pueblo, tenemos que iluminar al ser humano y darnos cuenta del tipo de líderes que estamos poniendo en las instituciones y entonces desde allí, desde la iglesia, poder iluminar cuáles serían los perfiles que tendrían que tener nuestros candidatos en esos lugares, en esas instituciones, para que desde allí se pueda promover una mejor vida para nuestros pueblos. Uno de los pocos que ha celebrado la resolución es el diputado de Arena y presidente del Congreso, Norman Quijano. Yo me alegro por eso. Presidente, pero no es porque haya sido declarado inocente, sino porque la Fiscalía incumplió procedimientos y incumplió plazos en la presentación de pruebas. La justicia es la justicia. ¿Y para usted ese es el tipo de justicia adecuado para El Salvador? Nos guste o no nos guste es la justicia, esa es la justicia que tenemos. ¿Avala este tipo de justicia? Es la institucionalidad que tenemos. Por ahora, uno de los símbolos más grandes de la corrupción que salpicó el Partido Arena, que institucionalizó este cáncer al más alto nivel, queda en la impunidad y deja al descubierto el incumplimiento del artículo 3 de la Constitución de la República, que establece que todas las personas son iguales ante la ley. Gracias. 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 Gracias.